y que anda la abuelita con la nieta comprando cohetes vinieron a comprar cohetes para para la noche aunque aquí tiene que salir uno a reventarlos a una a un rancho pero mi papá solo va a llevar unos dos nomás y los va los va a ir a reventar ahí en la casa está bien caliente el sol aquí andamos está la marley mi mamá y aquí soy yo nos hemos puesto esto porque lo mandamos a hacer un tatu y que no queremos que los vean que se ha mandado a hacer un tatu y no quiere que se lo vean pero se puso de esto no crean que estoy enferma y aquí andamos este vinieron a buscar este los los cohetes los firewood como les digo aquí no se pueden reventar ahí por la casa pero mi papá va a llevar nada más unos poquitos para reventarlos ahí afuera de la casa miren bastante gente viene a comprar miren que barbaridad miren que barbaridad todo es eso ahí están miren todos los firewood yo no sé miren esto aquí están todos los los diferentes que tienen 4 dólares 4 dólares o ese es de los que cuando los revientas así saca muchos colores de no no suden muy arriba los volcáncitos creo que son esos no y esta es de los que es? esta es de los pocos y aquí está es un pequeño fonte y va a spray probablemente este alto y va a durar como un minuto es realmente largo esto es de los pocos ¿cuánto es de los pocos? ¿cuánto es de los pocos? son 6 de los pocos son 4 dólares 4 dólares cada uno 24 cuesta esta muy caro ese no? si eh let me see I have the little snakes you know that you like like the worm you like the little and it makes it comes out like a worm I have those for a $1.75 $1.75 ¿cuánto es de la cajita? $3 $2 $2 $3 $3 $3 $3 I have a big 5 minute smoke bomb this is true it's 5 minutes of smoke if you like smoke bombs mmmm mhm eso es humo si es humo nada más these are going to these little discs they're going to spin on the ground we do we do we do so these are $1 and they spin real color for all they're called groundflowers they're called groundflowers you need $4 $4 yeah ok did you want this one? want one of these? yeah ok alright you're all set thank you so much have a great day hi there and really that's other than this thing this is like a big roman candle you stick it in the ground you stick it in the ground and it shoots up $240 this is $100 so this is $19 this is $100 this is $100 this is $100 no this is $100 this is $100 you want both of them? yeah ok and that's probably all oh other than the real Saturn missiles you know that whistle and these are $2 and they shoot off $12 $2 you want one of those? ok that's it and that's it that's it that's it that's it you're going to get further well. you're going to get more tell me if you can't get more oh a computer and the stars look you're going to get more and the stars this is not LARCH these are like pirates they're drawing the pirates that's $4 it's $4 each bar this is $10 it's $10 1.75 con eso solo un ratito aquí ahí venden las cajotas y esa cajota que trae de todo, ¿cuánto que estará? como 80 300 dólares ya le voy a preguntar ya le voy a preguntar ya le voy a preguntar aquellas otras cajotas mira que están esas que tienen ahí esas caritas ajá si hacen buena venta hacen buena venta hacen buena venta 1.75 1.75 1.75 mi máquina murió así que ya se ha hecho venga aquí venga aquí y venga 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 miren miren allá están todas las cajas que han terminado ya todos esos ya lo vendieron la verdad que si hacen buena venta esta gente vamos a ver cuántas le va a hacer aquí a la abuela a la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela gracias gracias quien es del próximo qué cobrino que voy a pegar para usted bueno mami ¿cuántas cajas de la abuela la abuela ¿cuántas cajas de la abuela? ¿cuántas cajas? nueve no lo vale la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela la abuela de verdad es que no vienen en el costo no es que se revientan así $55.58 no es mucho en esas dos cositas bueno vamos a dejar aquí el video para grabarles un poquito en la noche cuando ya los estén reventando los los firewood así celebramos el 4 de julio con una buena caldito de camarón con pescado miren con verdurita unos chips ahí está la marlin ya comiendo miren que rico hecho por el viejón ahorita le voy a mostrar la bollada aquí estamos en la casa de mi mamá y ahí está miren el caldito de camarón con pescado que hizo el viejón déjenle muestro ya este la bollada de caldo bueno miren aquí está miren como pueden ver esta ya la bollada de caldo de camarón que hizo con pescado el viejón en lo que nosotros andábamos allá comprando los 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 él se quedó aquí haciendo este buen sopón o caldo como le digan miren ahí está lleva pescado camarones verdura repollo lo que es papa chayote y ahí está miren hoy zanahoria así es como le queda el caldazo ahí el viejón ahí está miren así que si ustedes están comiendo a esta hora que están viendo este vídeo buen provecho yo ahorita me voy a disfrutar ese delicioso caldo como le digo estamos aquí en casa de mi mamá y vamos a comernos este delicioso caldito con unos nachos así que con su permiso buen provecho para ustedes si comen en este momento que miran el vídeo y ahí los dejo con este rico y delicioso caldito más noche le voy a grabar un pedacito donde estén reventando la pólvora que compró mi papá la gallina que yo creo que estas son como las que salen volando no pueden seguir aquí a nosotros no como las nueve y media oigan como se oye la cohetería aquí están celebrando el 4 pero pónganse listos porque a ver cómo son esos no porque está bajando para allá ay cómo se oye la cohetería veniste vos veniste Marilyn no tengas miedo hija ven a ver lo que va a hacer el abuelo y en el salvador allá allá está más peor cierren ahí chico porque no se oiga lo de la televisión ahí va ahí va se le apaga ahí va cosas a ver cómo se van aquí vamos a estar preparados porque miren todos los espectadores que tienen ahí esperando la quema de pólvora de Don Toño vamos a ver cómo le hacen vamos a ver cómo le hacen vamos a ver cómo le hacen este se asusta si son como silvadores tengan cuidado para allá ahí va ahí va ay qué miedo tengo miedo yo yo soy miadoso para los cuates esa gallina estaba culaca esa gallina estaba culaca ay ay está mejorado y quedado ay qué miedo ay yo siento que va a agarrar para acá la gallina turuleca espérate espérate porque ay 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 ahí están qué polva o mazón sí la ha reventada véndete no no me voy a sentar reventar te digo yo me voy yo me voy hasta la gente mirando esta es la alegría aquí del 4 de julio miren gente para los que están aquí fuera de estados unidos así celebran aquí la independencia de estados unidos es prohibido aquí en las casas residenciales hacer esto pero allá están reventando en el estadio pólvora así pequeña si es permitido aquí en las colonias pero esas que se miran más altas esas son en el estadio va y aquí hay espacio para las más grandes porque que mi papá después como no sabemos mucho de cómo es la pólvora aquí en Estados Unidos entonces él siempre ah ese es como le hace eh 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 ya ves oh mira que ole tan bonita es esta jajaja es que viven que es que como dijeron que estas son para reventar en casa porque de las grandes no pueden porque es prohibido ay jajaja 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 Gracias.